A cinco semanas de haber ingresado a Estados Unidos con la aplicación CBP One, este matrimonio cubano recibe una notificación muy importante vía correo electrónico. Que si quería trabajar, pues que podíamos obtener este permiso de trabajo. La administración Biden está enviando cientos de miles de notificaciones a ciertos extranjeros para recordarles que pueden solicitar una autorización de empleo, incluyendo quienes ingresan de manera temporal a Estados Unidos por razones humanitarias. Nos dan todas las herramientas para poder hacerlo. ¿Cuál es el formulario que tenemos que llenar? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo crear la cuenta? Muchas veces entran y no piden la aplicación para hacer trabajo. Y para mí no pueden estar aquí dependiendo, esperamos, no en el gobierno federal. El mensaje dice, si aún no ha comenzado el proceso de solicitud, puede comenzarlo creando una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y presentar el formulario I-765 en línea. Están promoviendo más migración ilegal. Republicanos piensan que anuncios como este provocan nuevas oleadas de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Los extranjeros necesitan autorización para trabajar en territorio estadounidense. Se dice que es legal la migración porque están pidiendo asilo, pero están jugando con los términos, están jugando con las leyes para que entren todos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que entran temporalmente a Estados Unidos por motivos humanitarios naturales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, que ingresan a través de un proceso de reunificación familiar, pueden solicitar permiso de trabajo tan pronto lleguen. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.